Bueno, volvimos y seguimos poniéndonos metaleros, porque vino el señor Hernández de Tamadre, Hernández, ¿cómo andas? Gracias. Bienvenida gente, si hiciste un montón que no te veas, loco. Gracias gente. La verdad que es un garrón lo que acabamos de hacer recién, de repasar cuántos años han pasado. Porque no salen más canas todavía. Porque no, no, sí, es terrible. Bueno, y usted, 10 años. Viste, viste, y parece que empezamos ayer. ¿Qué se dice de 10 años? Bien, bien. ¿Tenés fecha exacta de cumpleaños? Fue el 23 de marzo de este año, fue el cumpleaños número 10 de Tamadre. ¿Y por qué se eligió esa fecha? En realidad se dio porque fue la fecha que grabamos y empezamos a grabar la primera parte del proyecto y pusimos como fecha de nacimiento el 23 de marzo. El primer disco videoclip sale el 24 de marzo del 2016 y estaba todo relacionado. Fecha importante, el 24 de marzo. Claro, claro, claro. Che, para ahí, previo al 23 de marzo, ¿qué pasó antes entre ustedes? Reuniones, vamos a armar una banda. Mirá, es medio raro la historia de Tamadre porque en 2009 en realidad, son más de 10 años, me puse a trabajar con el proyecto para... porque tenía un montón de bandas, un montón de proyectos, truncos que tuve, un montón de temas. Me puse a grabar y a producir material que tenía dando vuelta. La música, viste, es como que está en la cabeza, no la podés dejar, entonces tenés que sacarla. Y de 2009 al 2013 justamente me puse a grabar y a armar cosas, pero en 2013 ya no aguantaba más, necesitaba armar una banda. Y en ese entonces, el batero de ese momento, que era Marquitos, yo ya tenía una relación de amistad con él, le hacía varios años, le dije, che, da para hacer esto, te sumás. Se sumó, empezamos a grabar, después se sumó el primer guitarrista que fue Matías y Giovanna. Y con ellos salimos al ruedo y ahí empezó todo. Che, ¿qué se siente? Pero digo, ¿qué se siente? Y si te ponés a ver los primeros temas, esas cuestiones, ¿te seguís pensando que está bien lo que hacía? No, no, que está bien, pero ¿te sentís conectado con eso? ¿Le cambiaría cosas? ¿Por qué escribí esto? Bueno, esa es otra pregunta paralela, porque hay cosas que yo escribí con ta madre que tenía, no sé, 14, 15 años y las grabé a los 30 y largo, ¿no es eso? Recién pude grabarlas, porque venían, como te decía, proyectos truncos que no avanzaban. Pero en cuanto a las letras hay cosas que son muy vigentes, lamentablemente, sí, es muy vigente. Argentina. Exactamente. Y en cuanto a la música, me pasa que sí, obviamente, cuando las grabé en ese momento me gustaron, hoy me siguen gustando, pero tal cual lo acabás de definir vos, es decir, che, mirá, acá hubiera hecho esto, cómo no. Cambió la tecnología también. Cambió muchas cosas, cambió el sonido mismo de ta madre en sí, hoy el ta madre de hoy en día es otro ta madre totalmente muy distinto, por cambio de integrantes, por cambio de manera de producir, por haber sumado a Lisandro, que aparte de ser el batero actual de ta madre, es el productor artístico de estos últimos tres años, que me hizo ahí un clic en la cabeza. Yo pasé a tocar, primero tocaba el bajo, después pasé a la guitarra nuevamente, que es mi instrumento en realidad. Entonces todo eso fue dando a que ta madre hoy suene como siempre, quizás que suene. Para, porque es interesante lo de la producción, que el productor sea parte de la banda, está copado, está bueno cuando el productor no es parte de la banda y te tiene que cagar a pedo, porque no es lo mismo que sea integrante de la banda y te cae a pedo el que está tocando la batería, a que esté Gerard, por ejemplo, de productor y diga a los tres, che, esto no va así. ¿Es diferente? ¿Cómo es? Es distinto. En otra etapa de ta madre tuve la suerte de trabajar con productores y gente que me asesoró, pero siempre tuve la suerte de laburar con gente copada. Gente que no, 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 pero que te marque cosas. Pero sé que sucede eso, sí, sí, tal cual, tal cual, sucede eso, viste, conozco casos de productores y músicos que se han querido, bueno, vamos afuera, vamos, 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 vamos. No, yo porque recuerdo, por ejemplo, una vez hablaba con Juan Chevalerón de Los Pericos, gran productor, inclusive él me dice, yo la verdad que disfruto mucho más producir que estar tocando y girando, y me decía, es muy importante el productor a la hora. Hay gente que por ahí ni tiene productor, ustedes tienen un productor, pero justamente es parte del equipo. Es discutible el tema de no tener productor, viste, para mí es un plus muy grande, claro, entiendo hacia dónde va tu pregunta, también decís, che, pará, pero el productor es parte de la banda, y está bueno también, está bueno porque, aparte de ser músico, es una persona que sabe mucho, o sea, tiene que tener ciertos conocimientos que el resto de los músicos no tenemos, y lo que aporta, y lo que está bueno es que el resultado, a las claras está cuando yo veo el resultado final, digo, che, no, está bueno lo que estamos haciendo, si no, no lo haría, básicamente. ¿Alguna vez se te ocurrió a vos producir? Me lo han propuesto, pero me parece que sería un ladrín, pero no por... ¿Pero sabés de música? Sí, sí, sé de música, hay muchas bandas amigas que me lo han propuesto, pero me parece que me gustaría tener un poquito más de conocimiento sobre otras cuestiones, ¿no? Es decir, me traen un tema y yo puedo sugerir que cambiar, que hacer, de hecho lo hago con algunas bandas con las que trabajo, cambiar, sugerir este, cambio, ya a la hora de grabar y de producir, me parece que hay que tener ciertos conocimientos básicos, al menos de la grabación, que por más que uno los tenga, creo que tienen que ser al menos profesional los conocimientos que uno tenga, como para poder decir, bueno, soy un productor artístico. Che, 2009, primeras reuniones, además, 2003 arranca, pero te voy a preguntar desde 2009 a 2023, ¿cómo ves el... no te digo el under, sino el rosario en cuanto a la música, los espacios que serían las bandas? ¿Fue cambiando? ¿Era mejor? ¿Fue peor? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Es diferente? Siempre es diferente. A mí en lo personal me pasa que... me pasa mucho esta pregunta, la hacen también cuando nos vamos afuera de Rosario, porque lo ven a Rosario, como lo que es en realidad, que es una cuna de grandes artistas, y de eso ustedes pueden dar fe también acá en un medio que hay músicos y hay una calidad de músicos y de bandas y de... que la verdad que yo me sorprendo día a día cuando voy conociendo bandas nuevas, pero tiene una contracara eso, que siempre pasó lo mismo, que hay más músicos a veces que gente que va a ver los shows de esos músicos, ¿sí? O lugares. O lugares, bueno, lo de los lugares particularmente en esta última década ha sido muy triste, ¿no? De que nos hemos quedado sin tantos espacios que eran emblemas de la ciudad de Rosario, han quedado muy pocos. Bueno, ahora con que sea rock este nuevo espacio también es como que vino a tener un poco más de aire, más allá de que el lugar está bueno, es muy profesional. Pero fue triste ver que había muchos espacios donde uno podía mostrar música o lo que uno hacía y que se vayan cerrando o los vayan cerrando por decisiones extra. El otro día pasaba caminando por la puerta de Berlín y decía me da ganas de llorar. Berlín, el sótano. Luna. Luna. El sótano. Downtown, recién mencionada. No, no, miles de lugares en los cuales tuve el gusto de tocar con Tamadro, con otros proyectos también. Y nada, es una lástima que hoy esté todo reducido a García, Floyd, que se rock. La sala. Sí, bueno, pero me parece que hay ya la sala. Ya era un nivel similar. Viste, para bandas de Luca o Vortex, para arriba. Por ahí para bandas más delante o bandas que antes había mucho, tipo el sótano o cosas así, no hay tantos espacios. Entonces la verdad es triste ver eso y haber presenciado la decadencia de eso cuando fue sucediendo. Los espacios también me parece que uno se los tiene que ir generando y eso está bueno y es un desafío también para los músicos de hoy en día. Así que estamos en eso también. Che, ¿cómo es una sala de ensayo de ustedes? ¿Hay piña? No, no, no. Tranquilo. Se toma birra, se toma café, se toma agua. Se toma de todo, depende del día. ¿Cómo es el ensayo? Digo, ¿semanal, uno semanal? Sí, ensayamos una vez por semana, tres horas. Nada, la pasamos bien. A veces tocamos seguido también, es decir, por ejemplo, ahora tocamos el 2 de septiembre, después vamos a parar una semana, después ya nos vamos de vuelta porque nos vamos de gira, entonces siempre estamos como en movimiento y hay veces que el ensayo no podemos hacerlo pero por una cuestión de tiempo porque estamos tocando la semana siguiente. El ensayo termina siendo la fecha por ahí. Es que pasa eso también, pasa eso. Las fechas terminan siendo una especie de ensayo. Cuando podemos, tratamos de meter ensayo. Sobre todo ahora que tenemos temas nuevos y cosas nuevas, pero nada, la pasamos bien, la disfrutamos. Che, se viene el 3 de septiembre y la fecha... 2 de septiembre, perdón, sábado, 2 de septiembre. En que sea rock. Primer lugar, hermoso lugar, lo conocemos. Nuestra casa durante mucho tiempo porque hemos ido mucho tiempo y vamos a ir el sábado. ¿Con qué se va a encontrar el público en este festejo? Cosas que no sean sorpresas. No, no, en realidad lo que va a ver, que va a ser de lindo y que, bueno, justamente recién estaba hablando con Licha por mensaje, va a haber mucha congregación de gente amiga, que es lo que realmente buscamos. ¿Amiga arriba del escenario o amiga abajo? Arriba y abajo del escenario, ¿entendés? Es algo que buscamos. A mí me emociona mucho saber o ver lo que generó Ta Madre en estos 10 años también, ¿no? Yo qué sé, los chicos que se vienen de Chile solamente para tocar con nosotros, Espíritu, que se viene de Buenos Aires, Espíritu, una banda a la cual yo soy fanático, soy seguidor de la banda desde sus comienzos y es una banda que está pronto a... Están ahí, viste, del próximo escalón, o sea que aprovechen para ir a verlos ahora porque en la próxima no sé dónde los van a ver. Y es una banda que quiero mucho. Después va a haber muchos músicos invitados que fueron pasando por la banda, los cuales son todos amigos. Algunos van a tocar, otros no van a tocar, pero van a estar ahí presentes. Entonces hay gente que se viene solo de Chile para ver el show, o sea que pagó el tique aéreo para venir a ver a Ta Madre y a estar presente en los 10 años. Hay gente que viene de Santa Fe solo como público a ver. Que traigan piscos, decirle. Que traigan piscos, les pedimos. Así que nada, todo eso que generó Ta Madre en estos 10 años para mí es muy emocionante. Después, La Noche Dirá. Es un show muy potente. Dirá donde termina también. Es un show muy potente, como todos los de Ta Madre. No es un show largo, porque van a ser apenas 13 temas, pero como hay mucho cambio de integrantes y demás, volver a tocar con amigos que hace años no toco, sumar gente nueva. Va a ser una fiesta realmente increíble que nos gustaría que sean parte de eso. ¿Qué es loco elegir 13 temas en una carrera de 10 años? Porque la semana pasada estuvo Pablo Pino acá y Nano. Sí. 30. Y eligen 30. Claro. Para el Luna. Está bien, es el Luna. Claro, claro. Pero eligen 30. También difícil elegir 30. Una banda que tiene 100. Claro, claro, claro. ¿Cómo elegís 13? En realidad son los temas que más veníamos tocando, los temas que más nos están identificando en este momento. En el medio igual hay un bloquecito con ex músicos y músicos amigos que vamos a tocar temas muy, muy viejos que no tocamos con el Ta Madre actual, que eso también está bueno. Yo sé que para los amigos fieles que nos siguen y que van a estar presentes les va a generar mucho esos tres temas que vamos a tocar. Entonces nada, va a haber como un poco de todo y como te digo, decidimos elegir esos 13 temas porque son los que por ahí nos identifican en la actualidad y los que, nada, disfrutamos más tocar. Hay muchísimos más. No tenemos 300 como cielo. 100, 100, 100. 100, pero tenemos la discografía de Ta Madre, tiene unos 30 temas. Quédense tranquilos. Boludo, son 30 y 10, 20 llegan. Quédate tranquilos. Tenemos unos 30. Me dan el número. Claro, clarita la cuenta. Nos da unos 30 temas que tiene Ta Madre en su discografía, más menos. Pero bueno, decidimos eso. Más cosas nuevas que tenemos, más temas nuevos que vamos a tocar. Estranamos el video este que están viendo ahora. Lo tenemos hace poco. Ese tema no lo tocamos nunca en vivo. Lo vamos a tocar el 2 de septiembre. Así que nada, muy contento. Che, teníamos una consigna nosotros antes que me presenté la fecha. El peor olor que hayas conocido. Lo venía escuchando. Y la sala de ensayos tiene un olor feo. Es que sí. Es humedad, pucho, birra, chido, todo junto. Creo que la birra es rica. Es muy rica. Pero cuando se vuelca no. Claro, cuando se vuelca y depende en qué superficie. Claro. Es complicado. Más, los olores de la... O sea, una sala de ensayo es como una radio. Está acústicamente sellado. Entonces eso también genera una concentración de olores. Y a mí me pasa algo muy particular. Lo venía escuchando recién en el auto y me hace mal. Porque después del COVID, tuve una... Que me pasa a mucha gente, se me agudizó. Ah, se te agudizó al revés, digamos. Se me agudizó, claro. El doctor me había dicho que puede suceder. Mucha gente lo pierde. A mí se me agudizó. Y es terrible convivir con eso. Es terrible convivir con eso. Porque ahora siento los olores al 200%. No me tiro un pedo porque quedábamos acá. No, no, no. Pero lo voy a sentir a la cuadra. Eso es terrible. En cuatro horas me manda un mensaje. Y me dice, che, te tiraste un pedo. Che, invítame a la gente con fecha, horario, lugar y temas de entradas. Que es fundamental. Las entradas están anticipadas. Si buscan en nuestro Instagram, en nuestras redes. En todas las redes está. Llamen las redes, eso sí. En todos lados estamos como arroba tamadre rock. Facebook, Twitter, Instagram. YouTube. Tinder. TikTok. En todos lados, arroba tamadre rock. Ahí van a ver el link para comprar las anticipadas con descuento. En Eventbrite. Que es la única manera que la pueden comprar con descuento. En Puerta va a estar un poquito más cara. Va a ser una noche increíble. Ojalá puedan formar parte de eso. Un detalle no menor es que vamos a grabar el show en vivo. Eso, eso. Audio, video. O sea que se quieren quedar para la prosperidad y eternidad. Facherito, fachero. Facherito, facherito. Y van a salir ahí en el videito agitando en los 10 años de tamadre. Che, le voy a llevar un regalito seguramente. Un zigpack le llevo. Bueno, bueno, lo agitamos. ¿Va bien un zigpack? Lo que sea. Lo que sea. O una de agua. No dije todavía de qué. Ningún problema. De whisky. Lo ideal es que estés ahí. Que haya mucha gente amiga porque realmente... Y que vean esto que te decía recién. Que vean lo que generó tamadre. No sé si es poco, mucho, nada. Para nosotros es inmenso. Y estaría bueno que lo vean y compartan todo lo que la gente que nos sigue vio a nosotros y formen parte. Eso es lo importante, que sea importante para ustedes. Que sea grosso para ustedes. Igual felicitarlos por la carrera. Lo he visto un montón de veces. Hablamos hablado un montón de veces. Así que, amigos de la casa ya. Ta madre. 2 de septiembre en que sea rock. Nuestra segunda casa también porque nuestra primera es Vorterix. Estamos acá abajo. Ya lo vamos a ver. La pieza de al lado. Quedate tranquilo. Acá van a tocar. Sí, esperamos. Sí, sí, obviamente vamos a hacer las negociaciones. Hernán, agradecerte, felicitarte y vamos a estar ahí presentes. Dale, los espero a vos, a toda la gente que está escuchando. Un saludo muy grande para Fede y Licha, mis hermanos de banda que están ahí escuchando seguramente. Y le quiero dedicar este premio a Gerard de la Huerta. Ahí está, Gerard de la Huerta. Che, ta madre de 2 de septiembre en que sea rock.